Una camioneta se estrelló contra una casa de la corona de Jardines del Sur de Torreón. Ahora en la línea telefónica está Rolando Guevara con el reporte completo. Rolando, buenas tardes, adelante. Buenas tardes, Mauricio. Es una mujer que omitió la señal de alto, provocó una para todo su accidente, donde la afectada salió proyectada contra la fachada de una vivienda. Además de esto, el responsable se dio a la huida, pero logró ser detenido kilómetros más adelante. Este percance vial tuvo lugar en el cruce de la avenida Cipreses y de la calle Claveles en la colonia Jardines de California. De acuerdo al peritaje realizado, la responsable del accidente fue una mujer que manejaba una camioneta cerrada Chevrolet Equinox en color negro, quien iba sobre la Claveles de Suranorte. Cuando la mujer llegó al cruce de la avenida, no respetó la señal de alto y siguió avanzando, por lo que chocó contra una camioneta cerrada Suzuki Vitara en color crema. La Suzuki era manejada por otra mujer, quien iba sobre las Cipreses de Oriente a Poniente, y tras recibir el impacto de la camioneta negra, perdió el control de la unidad y se proyectó contra la banqueta. Tras esto, la camioneta finalmente se estrelló contra la fachada de una casa, marcada con el número 480 de la calle Cipreses, donde derribó el portón de la cochera. Además, la responsable aprovechó este momento para darse a la oída sobre la Claveles, por lo que los vecinos del sector realizaron el llamado al 911, y una patrulla de la policía municipal comenzó con la búsqueda de la unidad. El reporte hasta el momento. Regreso contigo. Accidentes y más accidentes, independientemente de las colonias y de las ciudades. Muchas gracias, Rolando. Buenas tardes. Así es, y bueno, pues sobre todo parece que no aprendemos en cabeza ajena, pero ojalá que tomáramos en cuenta un poco. Todos los lunes. Es la misma. Y ¿sabes qué es lo peor del caso? Mínimo tres accidentes. Es que ya ni siquiera nada más los fines de semana, ya también entre semana, todos los días percances automovilísticos desde muy temprana hora. Muy lamentable. Dice, acá para Loma Real 5 no sale nada de agua ni con bomba puesta, pero los recibos llegan muy puntuales, dice, no es justo. En calle Gema de la colonia Armando del Castillo y una pipa muy pesada y obstruye mucho el paso, no deja pasar a los de la basura. Creo que este tipo de unidad pesada no debe estar obstruyendo el paso. Y para las personas que decían que en colonias residenciales no faltaba el agua, dice, por favor, entérense que en la colonia Empleación Margarita no sale una gota de agua desde en la mañana. Ojalá pasen al aire esta información. Claro que sí. Hola, buenas tardes, Ruth. Nos heredaron la escasez de agua. Hace mucho tiempo se les dijo al gobierno que las vacas y otras empresas la estaban consumiendo en grandes cantidades. Buenas tardes, Ruth. Nos heredaron la escasez de agua hace mucho tiempo. Se le dijo, es lo que nos acabas de comentar. Y dice, un saludito a Kir Castillo. Ya se habían tardado sus clubes.